El de 24 años. El esclavo es de 20 años. Los años. Que lo suelto de los últimos. Laboralmente, sin pagos. No tengo ninguna para... Solo por la experiencia. Debería agradecer. ¿Están dejando un lado? No, no. Ay, mi. Yo lo desinstale. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Suscríbete! Tiene ganchos flagelantes en todos lados Hola Hola Muy pa' Pues heridas por el gancho Ah mira ¿Y por qué no te colgas solita? ¡Qué fácil! Ya Te subí, te hace fuerza Y salí Ah, esas flanches flagelantes son ¡Ah! ¿Cómo me ves? Si soy Claudette, coño Ah, o sea que es por ser negra Ah, mira que es así Que es así Ah, bueno Ya estaba acá ¿Se vuelve? ¡Grabin! No, me vio No usa Me dan ganas de tirar rentable Sí, están quietos Bueno, ahí tira el cable de Rex ¡Ay, te espero! ¡Ah! ¡Uf! ¡A la que te sienta! ¡Ah! ¡A mí! Ah, deseando el mal que me tumbe Mira por No, a ti no Al... Ah Ah, puede que se está corriendo ayer te dije adiós vamos Te escuro yo Va a venir y no va a pegar con el palo ese que tiene Te dije que te esperaba Martín Costa Jessica Cortés Mi amiga Ay, dame un saludo Manda saludos a Luis de Garra 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 Que ya murió el manco Martín García Manda saludos a Luis de Garra Que baile tan exótico el que esta haciendo Estamos mascumbiando hacia Nueva York Hills No te hubieras gastado del Infebrantable ¿Qué onda? ¿No te levanto? No Si, está golpeando el pan yendo Toca Tonto Tonto Porque el gancho tiene ahí arriba ¿Crees? . . . Ah ¿Entonces qué? ¿Ya se van a la MOC? ¿Tú tienes aquella? ¿Aquella nunca? No, yo me quedo aquí en el DVD ¿Pero tienes aquella? ¿Aquella es el grupo? Creo Voy a ver si me deja invitarlo, ya ves que aquí ya ves Buenas noches, ya volví Tienes que comprarlo ¿Cómo aquí tienes que comprarlo? Agrega el carrito, 5 dólares Bueno, invité a Keller. Bye. Bye, Keller. Uy, ¿la mami ya se va o qué? Sí. Uy, no. Nos vemos. Nos vemos suerte, hay que dejarnos un... Chao, chao. Buenas noches. Igual. Ta-ra-ra-ra. Buenas noches. ¡Suscríbete al canal! 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 cuando gallo, me dice que todo es cara y, la verdad que ni idea, no, no, tranqui, lo hablamos ahí, bueno, tampoco quiero que si vos decís que sí, después le lleve y después no lo va a poder detener y que se va a direccionar, por eso, no sé, me voy a decirme bien, digamos, ni nada, si quede, llevo, igual tengo que sacar un paso, un documento para que pueda viajar el perro, lo voy a dopar hasta que llegue hasta allá, claro tenés tres perros, y bueno, vos tenés cuatro más una tortuga, la tortuga va a decir que gasto, esa vos la vas a llevar por ahí, la dejas que coma lechuga, y ya está, viste, un tortuguito, a mí me da impresión el caparazón y la, y la, ¿cómo se llama?, lo que tiene ahí el cuerpito, pero después ella cuando me tire la cabecita, ella me va a seguir así, yo me río de todo, entonces saca la cabecita a la puta madre, dijo, no, mi mamá tenía una tortuga hace mucho, una tortuga grande, viste, y me contaba ella que tenía una tortuga, que era, no era, no sé, nunca me dijo que mordían los bichitos esos, pero dijo que una vez la dejó sola, viste, la tortuguita ahí, y la boluda dice que se fue y se subió a una, a una cosa, no sé, creo que era una pared grande, para comer, y se cayó, viste, pata para abajo, quedó, y cuando llegó mi mamá la encontró muerta, claro, no se podía levantar, pues, la tortuga dejaste así, y cuando me contaba mi vieja, mi vieja, ella le decía, mirá vos, las he pujado a las tortugas, le dije, jajajaja, luego,!?. Ese mirá vos te, es mío, le hace mucho, y mi vieja, le decía, ¿por qué decís eso?, dice, mirá vos, que, ah, no, nada, mirá vos, lo que me dice, se cagaba de droga mi mamá, mi mamá era muy buena, reía conmigo, a veces cuando llegaba, salía con los vagos a tomar y volía, al otro día me puteaba, llegaba gente de pedo, tomaba mucho y ella me llevaba a dormir, y después me dice, entraba con una olla, y golpeaba viste, yo con un dolor de cabeza, y dice, como amanecite, como estaba en la noche, yo me gustaba despertar de noche, de noche y noche viste, mamá con la olla golpeando y dice, que tal, chupando ahí está un amigo tuyo, no, en serio, le decía yo, si, si, me sentía con una botella de cerveza, y dice, bueno, el baile, oh, la vida, y toda la chavo yo me hacía sal y viste, y me echaba agua fría, uy, perdón, me salía a echar agua fría para que se me pase el pedo, no, mi vieja hacía un pan de Dios, me hubiera gustado que vos lo habías conocido, la misma forma tengo yo ese, pensar, pero bueno, y así te se lo llevo por algo, igual que todo, bueno, todo vamos a terminar en un mismo lugar, en un lugar que no vamos a sufrir más, viste, igual yo, antes de eso, yo está como, uy, cagó la ruina, y yo se le quitó, ay, voy ya rompíte a ir buenísima, ay, bueno, en un vande, un tiempo, aparte, uslo una especie, en un reconnoję, ay, bueno, al borde, llegué con que se te gustó ah bueno, y ahora mi me metió la globalización, solo no lo que viene por acá en el ojo Siento... Pero esto tiene la informa Ah bueno, ya se te va a bajar tranquilo, ya te he dicho y no solamente todo eso es eje eje de pobreza y la puta madre no solamente uno vive de eso sino del amor de la persona o no he así o me equivoco o vos sabrás pensar que no, que yo pienso que no ya sabés que no sabes eso sabrás pensar ¿Ah? No No No, capaz que por ahí lo habrás pensado obviamente ¡No! 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 ¡Ya que estemos ahí! ¿Qué haces? ¿Quién me bajó? No digas que me bajaste tú baby ¿Toma algo? ¿Tomaste algo? ¿Ese por qué es? Mira vos, la tira el par y me pega lo mismo Igual Es mejor que te venga ¿Entendés? ¿Por qué así después no estás? Uy, le requé, boludo Por hablar de más Es mejor que te baje ahora Antes que te baje después, ¿me entiendes? Pero es algo Porque te vino antes De lo que tendría que venir Bueno, a ver Es una cuna de vidas Realmente tiene miedo Pero tenés ¿Ah? Ay, no me gustaba Que me curaba No me curaba Pero, digamos No, la tira está campeando Cerdón Tiene, ¿cómo se llama? ¿Tiene para remedio? ¿Eso no? Sí ¿Cómo no? Si eso tiene para remedio? ¿Eso no tiene remedio? ¿Eso no tiene remedio? No me suele doler el vientre No me suele doler el vientre ¿Para cuándo? Fuiste al baño Sí Pa' mirar los zordoños Encima de este es justito campeón Tranqui baby, tranqui, ya te va pasando Es fácil como la claudez que se agarra No, pero bueno, ese es natural Menuda que a ese le pasa no a las mujeres Bueno baby, ya después vos sabés, tranquila Capaz que mañana o pasado ya está mejor ¿Entendés? ¿Cómo? Me había dejado, hoy que venía un tío que vino Si Cuando entrábamos en la sala y yo había dejado la portada abierta Si Cuando yo me quedo en el cielo y se graba todo en el lado Que no te escucho ponerte un poquito el micro en la boca Te escucho como, bueno, le quito un poquito lejos, perdón Que te digo yo que Estaba en la sala con él y la puerta de la sala la tenía abierta Si, si, si Y se miraban un ladito Entonces le digo yo, mire, parece que va a llover Si Ay, me dice, Dios te escuche porque Estabas en un calor, me dice, de los mil demonios Si Pero no, no llovió Solo fue el alegrón de que iba a llover Pero no, nada Cuidado Que bajó, ¿no? Che, pero ¿llueve por ahí a veces o nada, nada? Si, llueve a veces Pero ¿Qué te digo? Cuando llueve no refresca Claro, el calor Más bien revuelve el calor Si, 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 levanta mucho vapor Amor, te moriste Si Si Me tunelió Lo ves Vete Vete No, no, no Ay, no No doy las puertas Son ¿Cuándo te necesitan? Tras tuyo, tras tuya está No Mirá para atrás Aprendí a mirar para atrás, ya te di Ok, ahora tiene el molde. Yo tengo una sed. No hay agua. Pero para eso, digamos, bueno, también el agua. Es verdad que yo sí he estado tomando agua bastante. Y aún así... Ah, pero... Ya te va a pasar. Digamos... Ese que lo descolgaste no tiene golpes. No tiene chungo nomás. La otra tampoco tiene chungo. Inquebrantable. Defensa del alma y adrenalina. Jorge, veste, veste, veste. El auto se levanta. ¿Cómo se la hizo? ¿Qué te pasa? ¿Por qué te muteas? ¿Por qué te muteas? Yo no me he muteado. ¿Qué? Ah, ahorita no. Estás con mucho dolor, ¿verdad? Sí, mucho dolor. Sí, y de repente. Este va a bajar ya. Acordate. Te va a venir la... La lluvia. La lluvia. Así que prepárate. En cualquier momento. Eso es lo feo. Bueno, da gracia que una vez... Por al mes. No son cada dos meses. Amor. Dime. Volomán me está preguntando si hay cupo. Invítalo, invítalo. Y yo voy a invitar a un amigo, sí, sí, sí. Invítalo. Pero... para dos, me dijo. ¿Y quién está? No sé. Acá un amigo, no sé, pero... Me está mandando mensaje por eso, no sé. No sé. No sé. No sé. O sea. Vistalo por el Chimpandolfo. Este, amor. Hola, Gustavo. Hola, Lice, ¿qué estás? Mira, por... Mi amigo Grey Mi tío, la loco Igual, bueno, hoy vamos a dormir tranqui Vamos a conversar hasta que nos duerma Calla yo primero No, no, no me duerme No, no me duerme Y dice que no Le dame un besito Que rico Me da ternura cuando te duermes Fíjate Oh, a te caga de risa ¿Cuál era lo gratis? Me da ternura Sí, a ver qué decir cuando me duermo Decía algo bonito o no Ah, mira Y después se levantaba Y decían No, 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 estoy acá Pero fíjate vos que No sé qué onda aquí me pasa Porque me duermo hace el golpe Viste Vos te decís Sí, sí, vaya Vaya, tranqui Vaya, vuelvo a raro Ah, bueno, ya te pregunto No, no, ya te pregunto No, ya te pregunto ¿A qué lado? ¿A dónde está el ensillo? ¿No está? ¿O qué onda? No está aquí Mano del mono No, 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 no. I don't know. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 ¿Se tomaste agua? Amor. Sí, me traje mi vasote lleno de agua. ¿Qué quiere decir? Ah, sí. Tener Zoom. La aplicación. ¿La aplicación de qué? Zoom. ¿De quién? Que si tenés Zoom. ¿Zoom? ¿Qué es eso? Una aplicación como para hacer videollamada. Pero en esta puedes compartir, el anfitrión puede compartir la pantalla. ¿Cómo pantalla? ¿Te lo pregunto? Sí, en la pantalla. Ya sea el teléfono o la laptop. Ah, me lo puedo descargar. Sí, sí. Para que así podamos ver una película. Y estamos hablando y viendo una película. ¿Sí? No tengo problema. Sí. Sí. Y de repente, mi amortito... Ah, bueno. Ah, bueno. Mirá vos. Mirá vos. Ah, vos te querés cagar de risa. Me envío como duermo, ¿no? Mirá vos. No. Mirá vos. Ahí está. Mirá cómo... ¿Cómo nos descubren las cosas? Mirá. перitito mi amor. Qu Lunchito mi amor. No vamos a venir el amorcito. Mi amorcito, abuelito. Es que hay en vida que vos podés tomar, güey, yo no. Tengo la lengua más seca que loro, tis. No, digamos, no le doy tanto el agua mineral, ese dice que mea los lobos, sí, sí, pero no le doy tanto, ah, mirá quién se unió, señor Thompson. Lo voy a escribir a ver, quizás, qué haces hermano, cómo andan, todo bien, todo bien, aquí vienen jugando con mi novia, te la presento a mi novia, a ti, ella es Giselle, Giselle en el norte, hola, un gusto en usted, bien, ¿todo bien, hijo? Este es el Nostalgia, hijo del señor Thompson, alias, un amigo, un amigo toda la vida, la mía, más que amigo, hermano, pertenece a la familia, ya hablando del señor Thompson, ya va acá el Rex, bueno. Ahora no es Rex, ahora es Ken, Ken del tal, Ken del tal, Ken del tal, jajaja, que hijo de burro, parece el de la Barbie, boludo, dice el Nostalgia, Ken, ah, el Nostalgia, olvidaste mal, boludo, hijo de burro, mandale, ay, la taquilla te manda un mensaje con la viejita, dejate, joder, yo me tolgara, ella, ella, boludo, o sea, junto con la viejita, olvidate, boludo, yo dijo, vaya mal, mira la compañía que fue encontrada, jajaja, ahora la vimos por la guardia del mapa, olvidate, la taquilla, por favor, la abejita, la abejita, primero, dice, lo primero que le han dicho, dice que la va a llevar a chupar vino, ¿eh? ¿qué opinas vos, la taquilla, dejarte dejo, dejo, yo digo, bueno, la va a llevar a conocer la ciudad, no, vamos a chupar vino, ¿por qué? la verdad, unaばい Portal, no, vidate, esa no toma, ma, la chupa, no, va a ir a chupar, hijo de puta, es la abejita, eso si ahí viene,ucker, si ahí viene, Oopsie, si ahí viene otra la abejita no está rimpada, boludo, se está invernando, boludo, los osos, pandan, убjana, los osos infiertan todavía , salen, salen tarde, Sasen tarde, boludo. La otra vuelta me mandó un mensaje, güey. Buenas tardes. Viste que vos también me mandaste y yo me tenía que elaborar, güey. Sí, sí, sí. No me cago eso, güey. Pero ahora... Güey, ya está. Ahora estoy de día, güey. O sea, hoy fue mi último día de noche y era roto a la mañana. Así que, güey, te invito a la tarde para jugar, güey. Otra vez. En serio, güey. Y en esto hay un motor ahí, llame, güey. Es el buga, güey. Cuidado que el buga tiene insidio. Ah, mira. Muévete, muévete, güey. Sí, sí. Está agonizando, está agonizando aquí, por eso. Vamos, 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 vamos. Creo que el buga está al lado del Jack y tiene insidio. Apa. Bueno, reparemelo, mamá mía, a ver que el buga debe tener novia, güey. Ahí le robó un colofrata que no tengo la... Está agonizando. La chile. Ahí se movió. Ahí se movió, se movió, se movió, se movió. Que no caiga en el... Porque este gordo le va a caer. Sí, no, le das, hermano. Sí, sí. Este buga debe ser el mismo buga que tengo yo. Un con bua, un bua con la abuelita. Estaba pensando comprar el delantal a la cita y te saca las ganas de que te campee con bua, güey. No, pero... Y si vos... Y si vos... Y si vos... Ay, güey, güey, güey. Un gordo payura. Se hagan salido que gano mi novia, ¿verdad? ¡No! Está ahí, está ahí, está ahí, tranquila. Vos te hagan, tranquila. Está conmigo. ¡Aaah! ¡Ay! No, está conmigo. Bueno, gordo. Bueno, gordo. Si me quieres, venite para arriba. Ahí te va a ganar. Ahí te va, pegó la campeona abajo de imagen. ¿Cómo corre, gordo? ¿Qué? Es que ella me hace. Ella me hace. Ella me hace un gordo corriendo a Claudé. Bueno, se enamoró. Vamos a la primera, viste. Creo que me dejó. ¿Estás segura? No, no me dejó. No, no. No, no. Sale un botón. Uy, ¿a dónde caíste? Uy, botiquín morado. Pa' acá. Sí, está. Ahí te lo ves vos. Creo que no está en sótano. Ay, no, qué me quiero hacer, qué me quiero hacer. Pero tenía un gancho acá y no lo vio. Ay, no, creo que ahí sí lo vio. Creo que ahí está en sótano. Sí. No, déjate de joder. Amor. Andate. Amor. No, no, andate sin este gordo. Gordo de arrastroba. No, no, no. Qué asco de chilo. Ah, mirá, me pega el goletito tonto. Ah, mirá, me pega la pierna. Si pudiera así, buenísimo. Hagamos un intento. No. 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 No, no. No, no. 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 No, no. No, no, yo tengo golpes. si, 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 entra ahí yo que que? vamo 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 que viene Kletuldi vamo repete el boludo si tuviera un quebrantable con esto gordo petuño gordo gordo igual me descolgaste se rompió el gancho, tengo para que se rompa el gancho así que cago no me puede colgar boludo que siga campeando no me puede colgar por 115 segundos dale gordo petuño ay que boludo que soy amigo ay que boludo que soy yo boludo no, acá esta el sótano boludo me dijiste que estaba en ese arco hijo de puta Thompson me vendiste jajajaja jajajaja me regalaste cojo copia de 5 centavos jajajajaja jajajajaja se puede de ahí? si, arriba te gordos petuño no necesitas de chan te de chan te de chan jajajaja ay 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 tóquenlo 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 själv putes clamea, pero va a tocar un opus D? ¿Querés golpe? No, ella no tiene No sé quién le pone Corre, corre, corre El gordo pisado ¿Gordo pisero? No, que gordo cholo Ay, no Bueno, quedó boty Amor, quedó boty ahí Sí, sí, baby, tengo un boty morado Yo ni en pedo lo dejo porque anda nostalgia por eso Ah, bueno Igual quería el reto No, como ayer Ah, hijo de puta Estaban jugando a este Y ella dice Hay un boty amor Y el otro No se le veían las patas para el boty Y boludo Ahí estaba primero ahí Hijo de puta Creo que hasta chungo tiró para el... Sí, olvidate Me ha visto amiga Y nomás la tiró de chungo Hijo de puta Agarra a los bolos tí Ese boty Ese boty Uy, verdad con esta la tengo que tener Terminá? Terminá? Sí Y qué pasó? Oh No, si yo me agarro Para agarrar el botiquín Me va a churrir el morado no deje de puta deje de puta deje de y el botiquí mirá vos, mirá vos trae el botiquí y por qué lo soltas es que no, lo tiró ahí para que lo agarre a propósito yo quería curar y se ha movido el botiquí y ahí no va a aprovechar para salir corriendo mirá vos yo voy a tirar la mierda llorando por ahí ay, viene el gorro, viene el gorro pilla y se va con la mierda por favor ay, no, no, viene el gorro conmigo ay, un botiquí no vaquita bonita tranelera mirá ve que está conmigo uy amor gordita tranelera como a tener la nostalgia pago, venía a hacer lo mismo que hago yo este va a cobir la muerte no, me pegó al palo, me pegó al palo, no, que rojo vení en nostalgia, llévate el botiquín ahora mira, 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 aquí se perdió en la selva el gorro apla boluda, dale, déjame estar hipólico ya está abge por aquí No, no me salgo más ¿Y qué tiene? Se le detuvo la barra Claro, no sé, ¿vos viste lo que pasó? Sí No sé, pero se me detuvo más la barra A la mitad se te detuvo Ahí quedó cortita No sé, no subió más No subió más Claro, tiene la legión Sí Porque el internet está full, boludo Sí, no sé que en la hueva En la hueva, en la hueva Cuando se oye el pegón se le echó atisado a la mano Sí, sí Capitán Gatito Mirá, qué pelotudo el nombre que se puso No, boludo, no sabés lo que pasó ayer, amigo Lo que te has perdido, boludo Se agarró el chingo y con Rex, boludo, de nuevo ¿Era vez? Qué hijo de puta, boludo, dice que le hacía tibaca a Rex ahí y estaba un doctor y lo tunerio Rex Ha entrado Rex, boludo, le ha empezado a putear de todo, boludo Hijo de puta Traidor ¿Crees que estaba con un bequilón o que estaba con un doctor? No, 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 no No dijiste, hago un jugando con un doctor manco Y... Y como se llama y bueno El chingo y le hacía la descolgada, no descolgó, no descolgó, no descolgó Después le hacía tibaca en el suelo No, hijo de puta Bueno, ése lo que me ha dicho Rex No sé yo la verdad no he visto, yo estaba rugiendo más, boludo Y al último, el viejo, tenía... ¿Cómo se llama? Eh... Noe Ya te joder, boludo El otro lo bloqueo, ya se canso dice Para la gran chica Si, no, hablando de César a mi me abardeo el viejo boludo ¿Te borro? No, me abardeo, yo lo elimine acá Por atrevido con las mujeres, loco Yo, abejita, viste como la trataba, boludo No, loco, y después se vino a hacer poronga conmigo ¿Sabes lo que me decía? Yo fui a la universidad, dice No tengo un título cualquiera, viste Mirá vos, le digo, papá No te hace más gente, amigo, le digo Supuestamente ha sido cosa, viste, antidroga también Pura bla bla, amigo Dice que sacaba un chumbo ahí frente de un gendarme Y iba a estar libre, boludo Si, contala, boluda Se la crea, boludo No, y al último, boludo Le empecé a tocar, le digo Bueno, me voy a jugar con mis amigos También no tengo amigos, le pongo, viste Uy, boludo Me voy a olvidarte Y me empezaba a decir Escribí bien, que no te entiendo Bueno, yo no hablo con pelotudo, digo Me voy, nos vemos Y después me mandó cinco mensajes, boludo Eh, dice, no, cosa Anda a jugar con tus amigos, eso Los mancos, dice Uy, habló, le digo, don Ramón No, yo cuando le digo la cosa, vos sabés Y después no sé qué le toqué, viste Y... No, le digo, nos vemos, digo Chá, te voy a avisar, digo, sí, sí Y se calentó, ¿sabés por qué? Porque lo bloqueé del de acá Lo eliminé de la play Y lo bloqueé del WhatsApp Por eso nomás Yo no le insulté en ningún momento, viste Eh... Y lo último me dijo ¿Sabés lo que me dijo del manco...? Pura bocasa, boludo ¿Qué te dijo? Me dijo, mandale saludo a tu vieja, me dijo Ah, bueno Y ya con eso se hundió solo, culo de este, boludo Ah, bajo no puede caer, boludo No, boludo, olvidate Bueno, digo, dale, dale, digo Tenías razón mi amigo Juan, le digo Andá a seguir matando gente, le pongo Cuidate, boludo Se evoca Le pongo así, bueno, le digo Cuidate, pa Que cualquier rato te caigo, boludo Vamos a ver Vamos a ver quién habla de más, boludo ¿Qué te ha puesto? Gigi 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 Así, boludo Decí tu mamá, boludo Tu mamá, tu mamá Igual, boludo Cuando me bardeaba con otro ¿Qué sabían hacer? A tu vieja, me tenia No se me bardeaba, amigo No, lo más gracioso es que tiene título de universidad, boludo Como que compró un tontadito No, si a vos también te bloqueo, no se por qué El de WTF, boludo Ay, boludo Que bloqueo era No, bueno Yo te dije Iba Cuando empezó a insultar a la abejita Decirle cosas, boludo Ya como que te cansó, viste No una cosa, digamos Que te da bronca Si, claro Es como le digo a Giselle Yo te llevo Yo te llevo a escuchar que están insultando a vos Olvidate Se te viene el mundo encima, boludo Como yo digo, la onda es Venid, divertid Acá no hay risa No traes los problemas afuera acá Ah Acá no pasá Claro, obviamente Si es el momento Acá no hay risa No hay risa, boludo Tampoco estás peleando el perón Porque en sí, no De conocer, pero estás hablando con ustedes, boludo Claro No hay risa No hay risa Si vos vas y querés peleales, boludo Dices Eh, no, disculpá Vamos a comer el asado Eh, eh, eh No, ya Es loco Este cuando nombró a mi vieja Se hundió solo, boludo ¿Sabes? Aparte no es Recibí esta vez Si, olvidate Yo en ningún momento lo insulté Nada para que se venga a hacer porongas Así, viste Y vengan a insultar a mi vieja No, loco Está quemado No, ayer también dice que lo eliminó, boludo Y no sabe el motivo Ahí le digo Bueno, ahí tenés a tu amigo Le digo Ahí tenés, mirá Tu amigo A donde está Le digo Yo hace 7 años que estoy con vos Digo Nostalgia El chingue El chingue Bueno, el Juan hace poco Estamos Somos los más unidos Digo Aunque No sabe si el señor Thompson Olvidate, boludo Olvidate, boludo Olvidate, boludo Ay, si Yo, viste Que rey Más que nada Nunca le falté respeto Discuté Viste así Claro, no Todo simplemente Cuando se ponen respetado Jeje Yo no te viste La ignoro Me cago de risa Si No, boludo y respeto No, obviamente Habla No, no Ya, boludo Eh, boludo, cuánto vamos de pin, boludo Hoy 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 Ah, no, ahí bajó Chico 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 Chico, yo ya voy a sentar Hola ¿Por qué tengo tía amor? Tía amor Ah, es que estaba viendo eso de Johnny Depp Y para que no, no interrumpirlo ¿Quién es Johnny Depp? Amores de piratas del cariño Ah, es que no, yo no veo porquería viste Me gusta ver triples que a mi Claro son ¿¿Que te gusta qué? Eh... Jejeje Jejeje No, nada, nada Mi niña está volando de política, no? Ay, yo no, es película Es política Mirá vos Es muy raro es que ha filiñar esto Si, no, boludo, olvidate o no, boludita pelutudita hermosa boluda hay falta que se une Juan Carlos ese es Juan Carlos la otra vez te puse la foto ah, vos la viste y pone Juan Carlos dice eh, Gustavo, dice ¿quién eres? ¿qué te importa? le pongo, viste y ahí ya le estaba picando el hormiguero ah, no, le digo, mentira amigo es mi novia, ah, mira dice, felicitaciones y mira vos, dice, que suerte que tenés los pobres no tenemos suerte después me manda un mensaje, caja de tira mentira, Gustavo dice si yo tengo mi novia supuestamente, Manola hija de puta, boludita es chabullo, hijo de puta boludita, que ven que estaba juntado ese día aparece un día y después habla cualquiera, boludita ah, se dice nada con el pilleta junta que hijo de puta, boludita al día nomás se junta ese ahí el, ah, la otra vez me dice, boludita eh, Gustavo dice estoy acá en mi casa dice, ya va a venir la play dice, ten, cambiarle la pasta la pasta refrigerante, viste ah, volve a cambiar, sí sí, dice ah, bueno le digo, contame con lo cuando, cuando la cambie jugamos, boludita no, sí, sí yo sé cambiar dice, esta victoria un cago de risa el chico de puta hijo de cañón le voy a hacer cagar pero es chamullo, boludita no es mejor no es mejor otra vez bueno, cago si es raro que no haya llegó el reto todavía, boludita el amigo rex el amigo rex esa está con vos no, está con Laurie ah, con le voy a con el latín ah, mira y creo que ya viene el primo de Juan Carlos lo acabó de hacer lo dejo que el chico tiene un poco ah este viene conmigo vamos baby vamos no, me dejó me dejó me dejó si está ahí está el amigo rex mira que ese amigo rex vení rex que andan haciendo rex un cótem en el maleficio acá en el coche vale vení 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 visíe vení visíe mi amigo rex otra vez no llego a tu casa boludo ven acá son viraputa no me dejás el motor boludo un agua caliente eh, pero es cargoso en serio el animal este boludo no se le cree fuera con con nada con mi la la odeca ahí uy no que pasó no me jodas no le tire el palet en serio no le teniaste a ver no, que atranchando luego las pancas luego ahí ahí hay un cótem acá ay zombie mire 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 so qué son tú este a... si, esta a ti si, esta a ti si, esta a ti baby, donde estas? guay amigo me agarra me agarra que onda boli? chubis, viste? chubis bajo no se que onda boli la tiene que reiniciar guaysay boli hijo boli no, para no, cambio de adjetivo no 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 ok yiii ah 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 Es un parque de cosas que no se le va a encontrar No se le va a encontrar Oye, ay, joder ¡Acazo! ¡Ja, ja! Como por la tele y te envía para... ¡Pam! Se venía ahí y... Mira... ¿Cómo, amor? ¿Qué me dijiste? No, ni ahí iba a ir para otro lado, pero... Ay, por la madre, y esa con pulmón Esa chica, esa chica tenía... Caga de chica, qué carabuco No sé, no estaría, me ando durmiendo, al toque Estoy cagado ya No sé, no sé Pero me duermo, ayer estaba, ahí estoy jugando Y en un rato me quedé dormido igual que con ella cuando estábamos hablando por teléfono Estábamos riendo, viste Ay, nos estábamos riendo, viste Y... Anoche le digo... No, me colgué, viste No me lo metes, está muy ya le dice Y que me quedé dormido mal, bolón No, puede ser, está muy cansado, bolón Sí, bolón, encima es lunes, bolón, me espera algo, no sé, algo fatal Sí, bolón, dicen que hay un allanamiento grande, bolón, no sé, te está... Si, quien está ahí... Mi tonto... ¿Veninos? ¿Vienes con vos? Ese él come el trapo ¿Ese está comiendo el trapo? Escuchamos algo eos, y ahí está comiendo el trapo ¿Me callás pero no hay nombre? ¡Jajaja! ¡Rocaseada, baby! ¡Me siento! ¡Selax! ¡Piensa en otra cosa! ¡Piensa que no le va a correr tu vida! ¡Algo bien! ¡Voy voy voy! ¡Amor, te estoy reparando! Si, si, voy, voy. Tranquilo, ahí ya lo saco. Ah, bueno. Bueno, lo vimos y lo vimos. Mirá vos, Juan Carlos, ¿no tú? No, si eso me ha hecho en todos lados, bueno. Si, no, no. ¿A dónde? Mira, está el motor, boludo. ¿Y alguien correr por aquí? Si, por ese show. Bueno, ahora lleva este lejito. ¿A dónde está, bubú? ¿Dónde está? Al otro lado. Ay. Sí. Este viene conmigo. Ahí viene la... No. Me dejó. Está conmigo. Está por acá, cuidado. Estás conmigo. Está campeón. Igual tengo un golpe. Estás conmigo. Estás conmigo. No, hay el chungo. Ah. Es zombie chungo, ¿viste? Es zombie, boludo. Es zombie, boludo. ¡Sí, cae! Primer click. Buenísima. Y el último. Que te ha recuedido uno cada vez. Vamos, amor. Vamos, mamá, ¿no? No lo repites ni nada, bol. Ejejeje, puto. Está conmigo. Ya voy, eh. Cuidado, cuidado. Me paso el peluchero. Ve mucho, pero... Sí, para acá tiene un hotel. No te veo, pero... Pero con qué te veo, con golpe o...? No lo tiene, no lo tiene. No lo tiene, no lo tiene. Me dio un golpe cogido. Me dio un golpe cogido. Aquí me tiene ese. Ay, hijo de puta, decimos que te morís, bol. Yo estaba acá por medio secarte, bol. Este tiene 9, bol. Ay... Encima aparece Juan Carlos. No, no llega, no llega. El random. Para, guardo. Uy. Tiene 9. Tenía, tenía 9. Sí, la bajo de una. Nomás que... Yo le metí pata, bol. Noe... Ah, devorador le rompió. Ah, Noe con devorador. Alto, inteligente. Pumal vez. Pumal vez. Y hace choreta, tío. Eh... Hace choreta. Ey... Yo ten... Ah, sí, cierto. Jajaja. ¿Qué vado? Sí, ya me iba... Es que yo estaba preguntándome, es cierto, si tenía un botiquín que lo hice. Jajaja. Ya... Ya acordé que te lo puse a ti. Como si ese yo lo llevo al botiquín. Al mío. ¿Qué me diste vos? Sí, pero... Yo tenía un botiquín con jeringuita. Ah... Ah... Ah, es cierto que me pusiste la jeringa. Qué bola que soy. Esa. Es que uno ya llega a la edad de 31 años, va a llegar, viste. Y bueno... Ya perdemos ya el cerebro ya, viste. Jajaja. Jajaja. ¿Cuánta ya tienes botuco? Yo tengo 30 bolos. Ah, sí. Sí, no, no, en serio, creo 30 tengo. Si ahora cumplo... No, no, estoy cagado, vulo. Siempre me duermo, me ando durmiendo, vulo, vulo. ¿Cuántas veces tienes que estar ahí? Sí, vulo. Falta que me... Me caiga nada. Cuesta todo. Soy un pibe, loco, vulo. Me encontré una mujer, bueno... Que vale la pena. Yo me caso, yo me caso con ella, vulo. Me caso. Olvidate. Y ahí vos, vos vas a ser el padrino. Rex va a ser el otro padrino. Jajaja. Juan Carlos vi vestida de señora vieja. Abejita, la madrina de los niños. Uy, escucha, Rex. Mira lo que dice de acá. Está mirando el directo, Rex. ¿Sabés qué se va a pegar un tío, Rex? ¿Está loco? No, ovejita es tremendo. Yo no sé. Ayer se pusieron a mandar ese mensaje. Mientras hablamos, me dice, mira. Me dice algo. ¿Sabés lo que le dijo abejita, boló? Dejalo que se vaya a dormir, ven y juguemos. Mirá, vos. ¿Qué opinás, vos? La traición. Mirá la traición. Mirá la abejita, vos. Mirá la abejita, vos. Mirá la abejita, vos. Y después me dormí, boló. No sé. No sé si se habrá ido a jugar. Ojo. Ojo. Mirá, vos. Se muteó en el coso y... Me desperté a las nueve de la mañana. Le digo, hola, baby. Le digo, buen día. Le digo, ¿viste? Y nada, che. Mirá, vos. No, no, no. No daban vida, boló. Y le digo que se hacían jugar con la abejita. No, no. Se han ido a jugar con la abejita. Dejá. No. Acá. Mirá, vos. Me dejaron ahí, tirado, durmiendo. Sí, boló. Se fue a jugar con la abeja. Lo más gracioso que esa abeja. Dejalo que se vaya a dormir. Mirá. O dejalo durmiendo. ¿Cómo te dijo, amor? Esa abejita. Ahora se está mirando con la abejita. Ahora está callada. Olvidate. Está despertado. La abejita ahora se duerme temprano. Porque antes se quedaba hasta las seis. Sí, sabía a qué hora se duerme, ¿no? Se queda despierta hasta las cinco de la tarde. A las seis se va a dormir. Se levanta a las cinco de la mañana, mano. Corea. Está viking Berná, pero también no es patán, ¿no? Es posible. Esa abejita. Esa abejita. Esa abejita. Esa abejita. ¿Y qué tal las bolsas? Esa abejita. Esa abejita. Esa abajita. Esa abajita. Esa abajita. Sí, hace un mes. Sí. Sí. Y hasta que quede efectivo. Caral, ya lo ve. Ya cagaste. Bueno, ya sabía. Tienen que pagar la SO cuando vaya. Me mutié porque estaba contándole un chambre a un amigo. Que es gay. Para que no pensamos. Ahí está el nostalgia. Mira. No, es que estaba contándole ahorita un chambre a un amigo. Que es gay. Entonces le estaba mandando audio. Ah. Por eso me mutié. Es que que es chambre, digamos. Hermano, le echa un piro. No. Un chisle, pues, un chisle. Chisle de vieja. Ah, mira. Chile de vieja. No. Chisle. Ya te habrá dicho. Ay, nena. Ya te pusiste de labia. Ah, sí. Le acabo de contar. Ay, ¿qué dice? Le cago. Eh... Me cago. ¿Eh? Este... Me dice. Qué gusto, amiga. Me alegra bastante. Él es mexicano. Ah. Decir que nostalgia está soltero por las dudas. No, pobrecito. Él está sufriendo por un don pendejo ahí. Ah, mira. Pobre. Che, pero qué onda. Eh... ¿Cómo se llama? Qué onda. Pobre el chavo, moro. No. No. Eh... Luis Shepard. ¿No es el que estaba acá con nosotros? ¿El que estaba en el otro grupo? No, 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 no. Este es otro Luis. Ah, ahí está... Ahí está. Ahí está, no está el Serken, ¿no? Ahí está. Sí... Ahí le invito a barry. Ja, ja... Ay, qué onda. Ya, venga, te va, puti, a ver si está viendo el directo, ponla. Tienes viento el directo. No, amor. Lo corté, lo corté. No, no, yo estoy haciendo baby Ah, wow Hay diferencia Hay diferencia, viste Invitar al grupo, al señor Kendall Seguido No, y como te decía, viste Es una cosa joder eso Y más cuando te agarran pa' la joda, peor Te agarran pa' la joda, peor Te vas a estar entre todo, tranquilo Todavía no hay una señora Thompson Y hay una, pero, está casada, boludo Ah, mirá Ah, vos te metes con viejita, que ahora dejaste joder No 27 años 27 años está casada, me está jodiendo, boludo Te vas a casar Ah, mirá Y vos, ñasca, no te has deudado hasta ahí No, no te has deudado hasta ahí No, pues qué quiere que me cases Y casar, te vas a invitar Ya me voy, boludo Yo te llevo la Yo te pago la joda, boludo Olvidate No te vas feliz O te tiene el divorcio Y bueno, qué vas a hacer Si casaste, boludo Eh, te casar vivir bien, boludo Si, olvida Espera con alguien que le doy la pena Si, no, yo también Yo a ella la conocí Y es una chica, boludo Confío en ella, no es tóxica, pero gracias a Dios y la Virgen, viste No, dice No, dice A mí me gusta, dice que vos andes con otra también Ah, bueno, eh Ah, bueno, eh Eh, no, es que no andes con otra, digo, boludo Vos te enojás ¿Qué has escuchado, mi amor? No, yo soy fiel No, boludo Ella me ha amenazado, otra vez me ha dicho Dice, vos te llego, vi hablando con una chica Dice, te voy a deschinchular Dice, mirá vos Mirá vos Bien loca, eh Le vas a sacar las tripas Jeje Ah, mirá El chino cochino Mirá vos No, no, pero fue joder Ella es una buena chica, digamos Uuuuuu No, ya me están corriendo Ya me voy Bueno, hasta acá llega el directo gente Y... Jejejeje Jejeje Jejeje Ya voy A ver Ahí me uní A ver quién es A ver quién es A ver quién escribió al chat, loco Che, le invitaron al grupo El amigo Rex Ah, es verdad Yo pensé que... Ay, mi amor Me escribió el chat Gracias mi amor Pero también su bella Hermosa Ahí está, ahí lo invité Y me suscribo a tu canal, baby Ahí está, me suscribió Chiquita Pero... Ahí no tengo nada Tienes que hacer contenido Tienes que hacer contenido Subir vídeo o grabar vídeo Es que subo más vídeos En... ¿Cómo se llama? En TikTok Ah, ¿tienes TikTok? Sí Ah, pues me lo pasa después Bueno ¿Qué vídeo? Vídeo bueno Ahora me pasa vídeo guaso Porque yo estoy estudiando Pamón Aguillo Y... Y... Ajá Je Je Che Che Si he unido la pulga esta De Ken Delta, ¿qué onda? Que no me había quedado esperada, bolor You Eh, amigo ¿Cómo estás? ¡JaJaJa ja ja! ¡Ja ja ja ja! Ya vamos que hace así Uuuuuh En el sitio vocaja chOK Ya lo he dicho Aztej Mira Y lo primero es que és Ever Dentros Dedros Cuedo Rua Rua Yo lo he dicho Jes Twe No, ¿en qué pasa? Que el otro grupo estaba completo, por eso armamos uno, creo. Sí, ya armamos uno oficial. O si no, nos metemos en el grupo mío, en el otro. En el de, ¿cómo se llama? Los Pibes Pro también, el primero. Bella, bella. ¿Por qué pusiste Rex ahí? No te leo tanto. Ya casi a media hora, boludo. Es que vos sabés que está en esta tele, boludo, no puedo ver, boludo, se me borra un poco. No sé, creo que son los ojos míos. ¿Qué? ¿Qué te pensás que es ciego? Mirá vos, mirá vos cómo te tratas, culo. Por eso le digo que se unan. Qué joder, boludo, boludo. No, pero... Ey, si sabés, boludo, ya te dijimos, boludo, millones de veces que no hace falta que te imitemos un ítem solito, boludo. Bien. Sí. Y sale fácil, eh. No, vos tenés que entrar con él, vea que somos dos, tres, entero, no. O sea, sí, sí, a veces llena, pero a veces no, vete. Ahorita el señor Thompson, volve. Dice que sí. Mira vos, mira, la casa del señor Thompson. Mi he quedado con él. Que lindo listo stile, ¿qué a puta? Tu termés un petardo, se el viste, se la torredona, boludo. Mh. Sí, también. Sí, también. Y tú para arriba, y tú para arriba, tú para arriba. No, no. Están andando… ¿Qué me lo dejamos? Viste justo estaba llevado al... viene uno, me tira el... me pongo un... tiran la granaza... miro para arriba y me pongo... me miraba... me veo abajo... a mi que miraste machado... todo río hombre mira... que me cegó... che Rex no lo saludaste aca al amigo Nostalgia... viste que te dije boludo... iba a estar virando... che... contale que te ha hecho el chingui allá boludo... no... contale a Nostalgia que te eche el chingui boludo... no... 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 vamos a compensar que estamos bardeados boludo... que onda boludo... no... que shame... ayWet... Es el chingue Es el chingue Se cagaba la risa El asesino El asesino El asesino El asesino Él... El asesino white ¿Quién? 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 El chingue El ratito y el traidor Jejeje Pero otra vez, viste, ha puesto en el grupo de Whatsapp Una chica, viste, puso el cuento de Jaimito Y viste que al último, dice, terminan culiando a Jaimito Y mirá, dice, y salta el chingue, mirá, es el rey, dice No puede estar sin insultar No puede estar ¿Sabes por qué? El culo es sucio El culo es sucio, ¿verdad? Hijo, ¿verdad? No ¿Para qué estás enamorado de los hombres? Ya sería el colmo Que te enamoró de vos y te... no No Y bueno, era ojo, eh La otra vez se desavió esto, peleaba uno cada uno, viste Y dice que iban a grabar la pelea y todo es nada, che yo estoy esperando el video boludo jajajaja mira mira que? 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 dale sienta ahí ah mira tiene agitación la abuela mira como camina boludo a ver si va para el motor si va para el motor baby estas callada que onda eh pero por que estas tan callada venia aca y si son mis amigos confia en ellos si son mis amigos ahi esta el cojo mira amor que te pasa? que es? nada amor ay yo la iba a bajar esta calladita mira esa rubia jajajaja mira esa rubia que me come china jajajaja amor 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 que? ah mira la silleta ahí viene vamonos a donde? a donde? a donde? a donde? jajajaja que es hijo de puta que es? aca hay un motor mira a donde? a donde? a donde? a donde? a donde? que es el motor a donde? a donde? a donde? a donde? a donde? a donde? malvola un jolly 160rb ahora aye ahhh vamos a joder No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Está conmigo ahora Sí Él me lo encontró Listo, va a comer Está conmigo Andan, 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 si me matan No importa, ya fue Está bien No, no, campea Arroz con huevo este, verdad Está conmigo, está conmigo No veo dónde están las puertas Aquí hay uno No tiene corajión Veníme a ir Está conmigo Está conmigo Veníte a la puerta de Andan colgando De los cerdos Eso Me dejo, me dejo, me dejo Chico Chico, chico, chico Chico, chico, chico Abre ese puerto que no va a caer bajando este hijo de puta Sí, sí, sí ¡Ah, tu madre! Le hacemos hilo de la salvación Sí, 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 listo, estoy acá Dale, dale Necesito ayuda gente Dale, dale, dale Cubrimos, cubrimos No Ay ¡Payase! Total, si me agarra Me le suelto Andate, andate a la puerta, velle ¡No! ¡No! Andate a la puerta, andate a la puerta Levantame, levantame Levantame, levantame No, andate a la puerta No, andate a la puerta No, no sabe nadie Me cuelga acá, me cuelga acá, me cuelga acá, me cuelga acá, ya está Andate nomás, andate nomás Andate nomás, andate nomás No, la balsa, no, la balsa Yo te dije, mami Me sacrifico por vos Vete, 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 vete Bien Ahora hay la hacha Ay Ay, si tuviese una caja pasaba ya Si, yo encontré esta, pero parece que tenía cosas, estaba más vacías que Los bolsillos, el chapulín colorado Como la team está dando a la Joy, boludo Teniéndole caja No hay con Gilbileo, lo dejaste de joder, boludo Si Una cagada, boludo Boludo, hoy todo el día no tuve agua, boludo Que bronca, boludo ¿Qué pasó, boludo? No sé, boludo Para que se enrevan todos los caños, boludo Porque acá se enfrío la mierda, boludo ¿Te vas a ir haciendo frío? Si, boludo Ayer a las 5 de la mañana hacía 2 grados, boludo No, amigo Y yo solo, viste Hablando por teléfono y en vez de estar conmigo ahí Calentando el pavo Va, digo, calentándome los pies Ehhh Jajaja 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 Esta se está mandando mensaje con abejita, boludo Mal, boludo Mi señora Mi señora Jajaja Jajaja ¿Quién? Ah, mi novio? Si Si, si Jajaja Jajaja Eso es para que vean que Que me, que me ama Jajaja Si, si Jajaja 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 Cuidado con que boludo No entiendo Con los Los Bardero Esos mangos Se meten Se meten Se meten Se meten con ellos Se meten con el diablo, boludo Es que ganan, toman un refresquito, boludo Jajaja Hace frío Y estoy lejos de casa A ver A mí Mira Esa foto que es subido que sube Ah, mira Esa foto que es subido que sube Esa foto que es subido que sube ¿Quién falta? ¿Yo? No 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 ¿Qué pasa? Creo que el aniversario del DEA no saben cuándo lo sacan El 17 sacan la cosa boludo Van a decir que killers son Supuestamente es uno como zombie dicen Está fumareando eso El deterioro, si, si Es como que Repite el miedo que era por decirlo así No tiene ni idea El otro le van a poner su riente Porque hay que la van a poner Reparar pales ¿Ves? Oh, hay que ver ¿Ves? Te juro que si van a poner una perra que reparan pales Yo me hice el tema Van a repararse al día en el shack Van a tirarme cada rato Van a borbillar así boludo Es como un totem Un totem mezclado con el tiempo prestado Hagan esa bolsita Pero se cagaron en el juego Hay que ver que... Llevar una para comprarle este pase boludo Y yo bailé una para comprarle este pase boludo No pasa que... O sea, esa es el malificio del arte ... El sistema puede ayudar a la gente que se quede en el shed Pero, pasa que como tienen el Tel de Bendición, todos nos van a romper los totes, nos van a caer intactos La verdad es que la gente puede meter por el tráfago, capaz de romper el nodo, si no está a nivel 4, si no está a nivel 5, el movimiento, no sirve de nada Vamos a comprar que vea más o menos también, qué tipo de superiente te toca ...algo bueno que tiene que ser... ...que haga presencia de pruebas y habilidades más difíciles... ...o sea que hay ganas que llegar a recorrer y no se ha desplicado... ...y esta otra otra otra... ...ay no... ...ya me dieron ganas de tirar del carro... ...otra vez este mapa... ...y mira, y para rematar... ...tiene que no se vea la caja... ...¿eh? ...¿qué? ¡No me jodas! ¡No! ¡Oh! ¿Cómo? ¿Qué? ¿Qué ha pasado, boludo? ¿Qué pedo? ¡Ah! ¡A ver! ¡Ey! ¡Yo soy la guiada! ¿Qué? ¡Cuatro! ¡Sí! ¡Ya rato lo di! ¿Qué? 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 ¡La guiada! ¡Unda! ...elgo como la... ¿Qué pedo? ¿Va a pasar? ¿Qué? ¿Qué está descargando? ¿Qué? ¿Qué? Oye, a ver... ...porque... ...sale que estoy guindada en el gancho... ...pero estoy en la mera puerta del chat... ...¿ahí? ...la dejé... ...la dejé... ...ahhh... 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 No, pero sigo aquí en el gancho con mil cadenas, sí, pero a mí me sale que estoy en el gancho con mil cadenas. A ver, movete. No, no me deja moverme. ¿Qué onda? No, voy a ir a la mitad. No, no voy a tirar del tabler, no puedo. Pero ojalá, ¿no te puedes mover, nada, en serio? No, no me puedo mover. Pero yo lo que tienes es que techo. Ahí guardé clip, ahí te lo voy a mandar. Sí, sí, te dijo ella que tiene esa mierda. Vamos acá a la nostalgia ahora. ¿Dónde está? ¿Está en el sótano o no, hosti? No estuvo. Al lado del tractor, boludo. Ahí es donde cayó el tractor, boludo. Por eso no lo podía ver. Mira, conmigo. Nada mal, boludo. ¿Se te cayó, baby? oh ah 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 que pues ah 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 igual todos tenemos un cuchillo de epi molos ah 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 eh que pusieron ese chungo buyo ca homo ah que paso baby? si, ahí te mande videos de cómo salía Sí, pero tiraste el cable o te caíste vos solita No, tiré del cable ¿Qué iba a estar haciendo así? Está acompañándome ¿A dónde mía o está Rex? Dame tu posición, boludo Rápido Allá, ¿dónde está la máquina? Cerca de la puerta Llegué conmigo Voy, voy, voy Llegué conmigo, estoy bien Tengo uno La mierda esta del tercer senio No, acá no es la otra Allá Tercer senio Como eso no nos podemos ver Yo me hago matar a los tíos Y vos andá nomás Uy, se le cayó la nostalgia también, boludo El killer anda hackeando Me saco, boludo Sí, eso es lo que estoy viendo, boludo Estoy viendo eso, loco Que ahora estoy desconfiando ¿Qué pasa? No, 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 no. WTF baby. ¿A dónde vas? ¿Viste el video? Los videos. ¿Sí? Estoy viendo. No estás escalando. No podía hacer nada. No, no estoy desvergando nada No, no, mira ¿A dónde le tienen tatuaje? Ya no, no, mira Si Wow Es increíble Es una madre mmm ¿Cuándo? ¿Y a vos, amor? ¿Cuánto dio? A mí me había dado dos. ¿Dos minutos? Sí. A nostalgia le dieron 27. No tiré. A mí me sancionó una vez como 40 horas. Sí. Vale, tiré y calé, boludo. El mismo juego me sacó. Sí. Esa es la cagada. Esa es la cagada. Esa es la cagada, boludo. Se acaba, se acaba, se acaba. Yo no puedo venir con una buena pala, si me sacamos aquí. Me sancionó, me sancionó, me sancionó. Me sancionó, me sancionó, me sancionó. Pero, bueno, ya está en el corazón todo. Me sancionó, me sancionó. Y ya está en el corazón. A la mano de a la mano era. No se sancionó, no se sancionó, no se sancionó. No se sancionó, no se sancionó. Aquí. Es que yo contigo vamos a dormir y quise dormir, si nada... Si, ¿por qué apareció? Es que allá donde vive ella boludo, está re barato boludo ¿Sabes cuánto sale un dólar allá? Un peso argentino, ¿sabes cuánto sale allá boludo? ¿Qué onda tengo eco boludo? A ver... No, no, pero vos cambias el peso argentino por... peso... por... ¿cómo se llama? Libras, ¿no? ¿Cómo es? Mentira Mentira boludo ¿Sabes cuánto sacó ayer? Ella por cambio un peso argentino, 0.27 boludo Nos vamos para allá muchachos, nos hacemos una guita loco Ah, que no Ah Che Rex Che Rex Che Rex ¿Escuchá? La peluca esa que te regla todavía, ¿tenés guardada ahí boludo? La plata, ¿eh? Lo llevamos Juan también con la peluca Escuchá Eh, que me voy a llevar Te regla No olvidaste Me diéste, no papá Eh, pa, mierda, ahí me gustaba Hay que decir como... ¿No? boludo, pero imaginate, boludo Si sale así? boludo Nos vamos a Honduras muchachos hoy. Si, bueno esa era la idea de hacer con Rusia. El tema que se meta Argentina con Rusia para que le vaya mucho mejor en la inflación. Pero no lo sé. De leche a leche hay un trigo de leche. Si, Estados Unidos es el que lo está cagando, boludo. Jajajajaja Que te pella, boludo, que lo... Estados Unidos... El liderazgo, ponele... En Estados Unidos... Si el día de mañana... A Rusia... Rusia está buscando atacar a Inglaterra. Ya se sabe. Tiene misiles nuevos que está probando para... Mandar... Porque... No solo Rusia... Que va a atacar a Rusia... A un país... A un país... Esos... Se van a meter... Se van a meter los otros países que están aliados... O sea... Estados Unidos... Y otras... Rusia... El que tiene aliado es a China, boludo. Y China va a ser la máxima potencia más adelante en el futuro. La única máxima potencia. Nosotros tenemos a Rusia... A India... A China... Y vamos, papá. Si es que ir a la guerra, vamos, papá. Sin miedo al éxito. Sin miedo a la muerte, boludo. Yo el lunes tengo, boludo... No sé... Yo estoy presenciando que hay un... Como se llama... Un hallamiento narcomal, boludo. Tengo reunión. Mmm... Mmm... Todo está. De todos lados... Y creo que había más narcos donde estaba el Cesar, ¿no? Mmm... Ahí están los monos... Ahí están los monos... ¡Ja, ja, ja! Vos, boludo, sabes que le meto dos kilos de... 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 De que... De... 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 encima encima tengo que abrir las armas la M4 así que oh este día la 9mm la Brownling todo ese anillado escopeta 12, calibre 12 vamos Rex yo te doy una escopeta vos te vas adelante que pocaña campeona porra oye es un vector no un deterioro tengo el grito de sesión vamos a morir a la guerra no me han calzado las municiones estás callada qué onda qué te pasa yo voy a hacerla que te cure en realidad vos tenés que estar ahí atenta cuando me peguen un tiro en el brazo no, ese de entrar a un arco es una cara ya quedas marcado gancheo flagelante interruptor acá sí no, pete con papá nos jode no, pero boludo que hijo de huarca loco mira amor que no se va se vuelve para allá no, a ti me empezó y amor me va a poder conseguir ese skin con premium ¿o no? vos que tenés primero tengo que invocar hoy vinculados no, no tenés vinculados no, no ah bueno si no quieras la consiguen ya vos lo conseguiste no, es que no quieras no, no, no mentira yo no lo conseguí tranquilo Sácalo Ah, perdón No sabía También que no cuesta nada Me ignora Me ignora No ¡Hola! Tu le lero tu le lerō Si! amor, ya tienes el Agamuu ¿Por qué no fuiste a jugar, y por qué no fuiste a jugar? No... porque quiero estar contigo Ah, no bueno mi amor no se ñoci no se ñoci no se ñoci está caído está caído 6 minutos se encontraba adivinaba de cuánto faldaba che boludo ya se pasó el viernes loco que onda? como pasan las semanas boludo yo también boludo pensaba que el ya era mierda por el jugador de vida no baby empecé ya a la 10 no menos mal por lo menos decimos le vas a dar le vas a dar se vio no chao 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 amor anda curate y vuelve anda 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 así que vamos acá esto cuidado baby va por si no ya como que me estresa un poco este juego con un alero man si no 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 hola ah 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 no no si no 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 Sí, este es el mejor kill del deberé, boludo, está en el franqui número uno. ¿Qué se hace el pro, boludo? Yo lo llego con el deterioro, boludo, lo cago de la onda, boludo. Qué fácil manejar el camino, lo jugá. ¿Alguien lo puede igualar? No, 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 no. ¿Es de PC o no? ¿Qué pasa, baby? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Solte un motor! ¡No! ¡No! ¿Qué pasa, baby? ¿Qué pasa? ¡No! 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 ¿Qué? ¿Tu caja de nostalgia? ¡Mira cómo vuelve! 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 A mi levo. Y regreso ¿Devio? No Andá al tótem, prefiero que me vea a mí No, hijo de p*** ¿Cómo hace esto? Tiene autocontrol Bueno, al menos te terminaste de curar ¿Quién es el género de drogato? 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 ¿Cómo se llama? Wanna be Dio 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 Se van si no hacen la mierda Está corriendo ¿Va por vos? ¿Qué pasa? Y no se cae ¿Qué pasa? No, no, no. 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 No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.